Es difícil, echen un ojo ahí al blog para que vean que no los estoy mintiendo. Soy Sonia y estamos hablando de cómo mejorar tus finanzas personales. Normalmente creemos que las finanzas son para personas que estudiaron o que tuvieron una especialidad o que son economistas o que son matemáticos. Todas las personas que manejamos dinero tenemos que ver con las finanzas personales. Entonces, ¿tú tienes dinero? ¿Manejas dinero? Yo manejo dinero desde que me daban para el lunch. Entonces, las finanzas personales son para todos y todos podemos entenderlas. No son tan complicadas ni necesitamos una licenciatura para saber administrar nuestro dinero. Entonces, ahora sí quiero empezar con el punto número uno para manejar tu dinero, tus finanzas y tener abundancia sin importar cuánto ganes, es gasta menos de lo que ganas. Seguramente alguna vez lo has oído por ahí, alguien te lo ha dicho, lo has leído en algún libro, algún blog. Pero no sabes bien bien a qué se refiere. Bueno, la idea es muy sencilla. Ganas 10 pesos, gasta 9 y si puedes, mejor gasta 8. Y los otros, el otro peso o los otros dos pesos, ahorralo. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que vivamos dentro de nuestras posibilidades, vamos a poder hacer más cosas. Generalmente pensamos que es al revés. Pensamos que para tener más cosas tenemos que pedir prestado o tenemos que tener una fuente de ingresos infinita. No es cierto. Si nosotros vivimos dentro de nuestras posibilidades, podemos crecer con el ahorro y podemos ir a hacerlo poco a poco. El crecimiento es como el crecimiento de un ser humano. El crecimiento financiero es como el crecimiento de un ser humano. Es poco a poco. Trata de vivir con lo que tienes. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, lo más importante es llevar un registro. Si tú sabes qué haces con tu dinero, a dónde se está yendo el dinero, puedes saber dónde jalar las tuercas y decir, no, aquí ya no quiero gastar. ¿Cuánto gastas en renta? ¿Cuánto gastas en luz? ¿Cuánto gastas en transporte, en la comidita, en el refresco, en la revista? No es un ejercicio para regañarte o para castigarte. Es un ejercicio para saber cuáles son tus hábitos con el dinero. Es la única manera de saber dónde se está yendo el dinero y después hacer que vaya a donde tú quieres. El número dos es gana más. Es muy curioso, pero luego la gente dice, las finanzas personales, todo es puro ahorrar y todo es malpasarse y no vivir la vida. No es cierto. Una parte fundamental de tus finanzas es que también ganes más. Ya sea que seas empleado, que tengas un trabajo por cuenta propia, que tengas un negocio. Es importante que el incrementar tus ingresos sea parte de tu plan financiero. Entonces, por ejemplo, si trabajas por tu cuenta, tienes que estar abierto a conseguir nuevos clientes, a lo mejor trabajar un poquito de más. Si eres empleado, por ejemplo, puedes tratar de hablar con tu jefe y decirle, oye, necesito un poquito más ingresos. ¿Qué puedo hacer? Tú mismo ver, dependiendo del tipo de trabajo y de la situación de la empresa, en qué partes podrías trabajar. A lo mejor un poquito extra, qué aporte le puedes dar a la empresa diferente y obviamente pedir una remuneración por ello. Oye, puedo hacer tal trabajo de este lado, lo hago en este horario y a lo mejor lo puedes pagar un poquito más. Entonces, así puedes cubrir dos partes, que te paguen un poco más y tratar de moverte a un área que te interesa o que tienes más ganas de estar. Una muy buena fuente de ingresos extras son tus hobbies. Busca entre las cosas que haces por gusto en tus tiempos de ocio, qué de eso podrías explotar para sacar un poco de dinero. Comprar por sentir la necesidad de gastar. El que haya baratas no es sinónimo de tener que gastar. Las compras compulsivas evitan que cumplas tus metas financieras. La falta de ahorro es otro desacierto. Nadie sabe qué emergencias pueden surgir alterando el equilibrio de las finanzas. Por ello, tener dinero guardado ayuda en esos momentos no previstos. Evita el estrés y automatiza tus pagos. Utiliza tu cuenta de nómina o débito para programar los pagos de tus servicios. Eso te hará pagar a tiempo y evitará generar gastos extras por intereses. Registra todo lo que gastas. Puede parecer obsesivo, pero si llevas el control estricto de todo lo que compras y gastas, tendrás idea de cómo reducir tus gastos posteriormente. El punto número tres básico de las finanzas personales que no puede fallar es el ahorro, pero sobre todo el ahorro sin ser tacaño. ¿Cuál es el secreto? Bueno, un poco se los dije al principio en esto del registro. La idea es que no podemos, podemos tener todo, pero no al mismo tiempo. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que ustedes son controladores de un aeropuerto y los aviones son todas las cosas que quieren hacer, que quieren tener. Si quisieran tener todo al mismo tiempo, colapsarían. Si imaginan un aeropuerto con todos los aviones llegando al mismo tiempo, sería un desastre. De hecho, en algunas ocasiones, en algunos aeropuertos llega a suceder. Es horrible. Lo que quieres es que vaya llegando uno por uno. Y esto se llama prioridad. Entonces, lo mismo con tus gastos. No puedes querer tener, casarte, tener un hijo y comprar casa al mismo tiempo. No se puede. Quiero las tres cosas, pero definitivamente tengo que hacer primero una, después otra y después la otra. Lo mismo sucede con todas las cosas en la vida, con todos tus gustos, con todas tus metas, con todo, con las vacaciones, con los compromisos. Primero hacemos una cosa y después la otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que yo quiero comprarme una cámara muy bonita porque me encanta la fotografía. Bueno, sí. Entonces, yo tengo que apuntar cuáles son mis gastos, cómo está mi vida ahorita. Y ver qué gastos voy a tener. Sin embargo, mientras yo estoy ahorrando para mi cámara, no estoy sacrificando mi vida de ahorita, mi cafecito, el pago de mi renta, mi comida. Eso está cubierto. Pero la idea es tratar de llevar mi vida lo mejor y lo más intacta posible mientras ahorro. Otro de los secretos para ahorrar es que no duela. ¿Y saben cómo no duele? ¿Han oído esa frase que dicen ojos que no ven, corazón que no siente? Lo mismo pasa con el dinero. Si yo gano 10 pesos, pero automáticamente de mi cuenta paso un peso a otra cuenta de la cual no tengo acceso o no tengo un acceso fácil, nunca los veo. Ese peso no lo voy a extrañar porque no llegó a mi cuenta. Entonces, si yo ahorro de poquito en poquito, sin tener que verlo, apoyándome la tecnología, automatizando, no me va a doler, ni los voy a extrañar. Si el dinero no llega a tu bolsa, no lo vas a extrañar. Y es una maravillosa forma de ahorrar. Otra forma de ahorrar es ahorrar los poquitos, ¿no? De repente tienes cambio, ¿sabes qué? Junta todas tus monedas de 10 pesos en una alcancía, junta todos los billetes de 20 pesos. Tengo un amigo que así se hizo de una cosa de tecnología, juntó todos los billetes de 20 pesos que llegaban a sus manos y así pudo comprar un objeto de 3 mil pesos. Eso está padre, ¿no? Entonces, la idea es que no te duela, que no te cueste el trabajo y que no tengas tú que ir y decir, híjole, ahora que me sobren mil pesos los voy a ir a ahorrar. Porque nunca sobra. Acuérdense de esta frase que me encanta, que es muy cierta. El rico ahorra y luego gasta lo que le sobra. El pobre gasta y ahorra lo que le sobra. ¿Y qué creen que le sobra? Nada. El cuarto punto es también muy importante para mejorar tu relación con el dinero. No le tengas miedo a este tema. De verdad, normalmente decimos finanzas y en la pura palabra, de hecho yo tengo un mantra que dice, finanzas no es una mala palabra, porque la gente la oye y se pone así como, es como desagradable, aburrido, feo. Si tú le temes o te da flojera o le huyes a un tema, difícilmente vas a poder manejarlo o controlarlo o mejorarlo. No es tan difícil, de verdad, y no tiene por qué ser aburrido. Creo que el dinero lo vamos a manejar. Lo manejamos literalmente desde que nos da nuestro primer dinerito para el lunch en la escuela hasta prácticamente el último día de nuestras vidas. Siempre vamos a manejar dinero. Entonces nos conviene aprender, nos conviene llevarnos bien, tener uno que otro tip, leer del tema, ¿no? Y saber más o menos qué podemos hacer. Si de repente ya ahorramos, ya sabemos cómo ahorrar, bueno, averiguar qué son los CETES, qué son los fondos de inversión, cómo puedo hacer crecer mi dinero, cómo puedo dejarle patrimonio a mis hijos. Todo eso es parte de unas finanzas sanas y de verdad no es tan complicado. Es muy, muy sencillo. Entonces no le tengan miedo a este tema. Hay que tratar de deshacernos de estas ideas de que si hago mi testamento, entonces algo me va a pasar. No es cierto, eso no se ha comprobado, jamás ha pasado. Si compro un seguro de gastos médicos mayores, entonces me voy a enfermar. No, tampoco es cierto. Los seguros son muy buenos y te convienen. En fin, averigua, aprende. Quita esas ideas viejas que luego a veces nos enterraron de niños y realmente no tienen ningún fundamento. Aprende, lee, edúcate y diviértete con el tema, porque de verdad es un tema que puede llegar a ser apasionante. El punto número 5, muy importante también. Hay que deshacernos de las deudas. Las deudas son, se convierten en una especie de agujero por donde se va el dinero muy rápidamente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nos prestan dinero, nos lo prestan con un costo. Y este costo generalmente suele ser muy alto. Si yo compro unos pantalones que cuestan 10 pesos, pero pido prestado esos 10 pesos, en lugar de costarme 10 pesos me van a costar 12. Y esos 12 no me dieron a mí ningún valor. No me dieron nada extra. Son los mismos pantalones que costaban 10 pesos. Por eso es que las deudas que le llamamos nosotros de consumo, es decir, son las deudas o el préstamo que pedimos para comprar ropa, comida, vacaciones, son la peor, son el peor desgaste que puede haber para nuestro dinero, ¿no? Es como, yo me lo imagino, imagínense su patrimonio, sus finanzas como un diente y yo me imagino las deudas y los intereses como una carie que se va comiendo los dientes. Ah, sí, esa es la imagen que tengo en mi cabeza y esa es la imagen que quiero poner en sus mentes, en su imaginación. El crédito es para ser una palanca, es para ayudarte, no es para empezar de cero. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a suponer que quieres comprar un carro, pero si quieres comprar un carro y no tienes un solo peso y dices, ay, necesito un carro que el banco me preste, eso no es una palanca, eso es que el banco se encargue completamente del financiamiento del objeto que quieres. Y eso no funciona porque entonces el lugar, como el pantalón, en lugar de costarte un carro 100 mil pesos, te va a costar 150 o 180 mil. Y es muy irónico porque le pides dinero al banco porque no tienes dinero, ¿cierto? O no tienes el cash o no tienes todo junto. Sin embargo, en lugar de pagar 100 mil pesos, vas a pagar 150. Entonces, esos otros 50 salen de tu bolsa, salen de tu bolsillo. ¿Cómo es la palanca? La palanca es, yo quiero comprar un carro, junto y ahorro por lo menos el 30% del valor del carro y entonces ya el crédito es una palanca que me ayuda a completar. Eso es una ayuda, eso es una palanca. Porque obviamente si hay objetos como casas, como a veces equipo de cómputo, maquinaria o carros, que no podemos comprar tan fácil de cash. O que estamos ahorrando y la inflación nos gana y cuando ya juntamos una cantidad, de repente ya el objeto que queríamos cuesta más caro. Eso es verdad. Pero es importante utilizar el crédito a nuestro favor. El crédito a nuestro favor es con una palanca, con un buen hábito de ahorro, y nunca usarlo para cosas perecederas. Es decir, comprar una cena de Navidad a 12 meses sin intereses, aunque tenga sin intereses, imagínense ustedes pagando durante 12 meses la cena que en diciembre apenas vas a estar terminando la del año pasado. Ese tipo de cosas son las que no nos conviene por crédito. Y de verdad, aunque parezca mentira y no me crean, esas cositas, esos meses sin intereses, esta peliculita, este pantalón, si nos descuidamos y no pagamos el total de nuestras tarjetas, por ejemplo, puede hacerse una deuda gigantesca. Y muchas veces, esos intereses que pagamos mes con mes, que a lo mejor pueden ser 200 pesos, 100 pesos, 50 pesos, son lo que no nos permite mejorar financieramente. De verdad. Entonces, el crédito con cuidado. Sí se puede usar, pero hay que aprender a usarlo. Imagínense el crédito como un tractor. No se van a subir un tractor así sin aprender, ¿verdad? ¿Quién sabe qué va a pasar? Lo mismo es con el crédito. Hay que aprender un poquito a usarlo antes de usarlo y de empezar a escarbar dinero, hoyo de dinero en nuestras finanzas. Piensa antes de solicitar un préstamo. Debes estar seguro si lo necesitas y si puedes pagarlo. Usa el crédito sabiamente. Considera el crédito como una herramienta para aprovechar oportunidades o como una respuesta a emergencias. Procura que tu deuda no rebase nunca el 30% de tu sueldo mensual. Elimina tus compromisos. Antes de seguir generando deudas, elimina las que ya tienes. Si ya tienes una cuenta de ahorro para el retiro, no la dejes abandonada. Las aportaciones que haces voluntariamente te ayudan a tener un hábito de ahorro y hacen que tu patrimonio a futuro sea mayor. Mejora tus finanzas personales con pequeñas acciones, ya sea preparar tu propia comida para ahorrar dinero, dejando de fumar para ahorrar o eligiendo el crédito que más te conviene. Las finanzas personales se tratan de medir tus gastos en el presente para tener una mayor comodidad en el futuro. Y el último punto para tener unas muy buenas finanzas personales, desde mi punto de vista, es hacer realmente lo que te gusta. Normalmente el dinero es una consecuencia. El dinero difícilmente es un objetivo. Podemos tener el objetivo de tener dinero, pero generalmente cuando es nuestro objetivo las cosas no salen muy bien. El dinero es consecuencia ¿y consecuencia de qué? De resolver problemas. Si yo resuelvo un problema a alguien, ese alguien me va a pagar dinero. Si yo nada más estoy, me siento y por mi bonita cara espero que alguien me dé dinero, difícilmente va a pasar. A menos que sea modelo. Y aún las modelos tienen que trabajar, no crean que nada más están sentadas. Entonces, si a mí me gusta lo que hago, lo voy a hacer mucho más contenta, lo voy a hacer mucho más seguido, me voy a convertir en alguien muy bueno porque lo voy a querer repetir y practicar muchas veces. Y mientras más bueno eres en lo que haces, más te pagan. Y se hace un círculo que se llama un círculo vicioso. Disfruto mi trabajo, no lo estoy haciendo por dinero, por lo tanto, el dinero va a llegar más fácilmente. Voy a tener una vida mucho más plena, voy a estar contento, o no voy a odiar los lunes. Y además voy a tener un poco la mente y la claridad para decir, ver oportunidades donde normalmente la gente no las ve. Entonces, realmente juntar lo que te gusta con resolver un problema, es decir, no sé, a mí me gusta hablar en público, bueno, si me gusta hablar en público voy a tratar de, a través de mis pláticas, resolver un problema, algo, una situación que la mayoría de la gente necesite y entonces voy a recibir dinero por hablar en público. Este es un ejemplo de hacer algo que te gusta y vivir de ello. Y no tiene que ser algo que, de freelance o autoempleado, puede ser dentro de tu trabajo, puede ser dentro de tu industria, pero sí es importante que no odies lo que haces. Si no te gusta lo que haces, va a ser muy difícil que la prosperidad y la abundancia, digamos, en cuestión de dinero te llegue. Porque digamos que también hay como una especie de contraintención. Entonces, sí es importante que disfrutes lo que hagas para fomentar este círculo virtuoso de me gusta lo que hago, lo hago seguido, entonces me vuelvo muy bueno y si me vuelvo muy bueno, la gente va a querer trabajar conmigo. Mucha gente se pregunta, ok, sí tengo que ahorrar, pero ¿cuánto? Bueno, ahí les voy una fórmula muy sencilla. Lo ideal es que sea el 25% de tus ingresos. No se espanten. Luego a veces tenemos más del 25% comprometidos en deudas, así es que no es tanto. El 25%, ¿por qué y cómo? Bueno, el 10% debe ser para una cosa que se llama fondo de emergencia, perdón, no el fondo de ahorro, es un fondo de ahorro, pero es de emergencia. ¿Qué es una emergencia? Todas aquellas cosas que sabemos van a pasar, pero no sabemos cuándo. Que se descomponga el carro, que se me rompió la amalgama de la muela, que ya me dio una gripa y tuve que comprar un poco más de medicinas. Todas esas cosas son imprevistos. Sabemos que van a suceder porque la verdad es que la vida siempre es así, es decir, siempre hay imprevistos. Así es que siempre debemos de guardar un dinerito y un fondo para esos imprevistos. ¿Qué es lo que sucede? Si no tenemos ese fondo y tenemos un imprevisto, tenemos que sacar dinero de nuestros otros gastos y es ahí donde nos desbalanceamos. Seguramente a ustedes a todos les ha pasado que chin, se rompió el boiler de la casa, ya no sirve el calentador, hay que comprar otro y es un ramalazo de quién sabe cuántos miles de pesos y ya te desbalanceó todos tus ingresos. Para eso es el fondo de emergencia, ese es el 10% de lo que ingresas. El otro 10% es el ahorro divertido, es el ahorro para la cámara de fotografía, para los pantalones, la bolsa, el videojuego, las vacaciones, para todo lo que queremos vivir, disfrutar, los gastos que no tienen ninguna razón en particular pero que realmente los deseamos. Y el último 25% es para el retiro. Casi nadie, en México casi nadie ahorramos para el retiro. La tasa de ahorro es muy, muy baja y es bien importante que lo hagamos. Al final del día el dinero que estamos ganando ahorita nos va a ayudar en nuestra edad madura y mientras más jóvenes menos cantidad tenemos que ahorrar. Tenemos el beneficio del tiempo a nuestro favor. Entonces, como ven, todos estos seis puntos acerca de las finanzas personales, no manejamos prácticamente nada de matemáticas, no es ciencia, no necesitamos estudiar una licenciatura, están todos están a nuestro alcance, no importa lo que ganemos, no importa nuestra educación, todos podemos manejar estos seis puntos, mejorarlos y con ello mejorar nuestras finanzas personales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!